Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo se había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Bienvenido a 2018, una nueva oportunidad, un año más, un nuevo ciclo y sin duda un año muy importante para todos. Que Dios haga milagros en tu vida. Que Dios te dé la victoria en cada área de tu vida. Este año Dios haga discípulos fieles. Espero que Dios sea tu primer lugar e inunde tu corazón. Isaías 28.5, búscalo. Que Dios haga realidad su plan en ti cada segundo del día. Que Dios haga sobreabundar su amor en ti. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Dios haga irresistible tu vida. Que Dios haga brillar tu camino. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Sin duda, 2018 vienen grandes cosas y no quiero decir que todo va a estar bonito. Puede haber dificultades, puede haber escasez, puede haber necesidad, pero en medio de esas precisamente circunstancias, Dios quiere hacer grandes cosas. Esas son las grandes cosas. No que todo va a estar bonito o que no va a haber problemas. Quiere decir que las grandes cosas vienen como milagros. Lo que hace Dios, milagros que va a hacer Dios en medio de la dificultad, en medio de la escasez, en medio de nuestros mismos problemas, Dios va a hacer grandes cosas. Prepárate 2018 a recibir recuentos de grandes cosas que Dios va a hacer en la vida de cada uno de nosotros y nos acercamos más a Dios. Así es que vamos a apropiar la gracia y vamos a atrevernos a creer en 2018. Todavía más. Vamos a leer más la Biblia. Vamos a orar para pedir a Dios por esos milagros que necesitamos en medio de estas circunstancias. Y además, vamos a poner a Dios siempre primero en cualquier decisión que vamos a tomar. Así es que, bienvenido 2018. Que Dios haga esas grandes cosas y que abra la puerta de la fe para que este país, para que tú y yo podamos compartir y cada vez más personas vengan a la fe y a creer en Cristo. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!